Si voy a seguir sufriendo, mejor mi tierra voy Yo voy bailando en el mundo, sin saber a dónde ir Los años que van pasando, yo me canso de esperar A veces que estoy cantando, tengo aliviar a llorar Para que se quiten sufriendo, mirando a fuego Las nubes que van pasando, yo me canso de esperar A veces que estoy en su tiempo, con el cual yo quiero cantar Los años que van pasando, yo me canso de esperar A veces que estoy en su tiempo, con el cual yo quiero cantar Los años que van pasando, yo me canso de esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las notas que estoy cantando me nacen del corazón Y con todo sentimiento, tan como en esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!